El miércoles pasado de esta semana, vendedores del mercado municipal mostraron su descontento y desacuerdo con una circular que recibieron en la que se le daba una tregua de 24 horas para que desalojaran las aceras del importante punto de venta. Al cuestionar al administrador interino del mercado municipal, Humberto Abreu, sobre por qué la cancelación de la circular, este alegó que le prohibieron dar declaraciones a la prensa. Al cuestionar el porqué de la prohibición y quién se la prohibió, este se negó a responder. De acuerdo con informaciones no oficiales, a partir del lunes otra persona ocupará la administración del mercado. Joanny Cordero, NTN, su noticiero regional.